¡Saltadores! ¡Párense! ¡Abosadores! ¡Párense ahí! ¡Abosadores! ¡Pero mi prima, caramba! ¡Pero mi primo! ¡Cuánto tiempo! ¡Dios mío, mi prima! ¡Pero usted se está aliente! ¡Pero usted sabe, trabajando durísimo! ¡Va a venir a vacacionar por acá! ¡Dios mío! ¡Mire la familia! ¡Pero mire qué muchachota! ¡Muy linda! ¡Vaya despiendo la maleta! ¡Ay, pero mire la cría! ¡Dios mío! ¡Pone la gente bonita! ¡De verdad que sí! ¡Qué muchachota! ¡Oh! ¡Ah, pues ya trae muchas maletas! ¿Será que...? ¡Ah, pues me trae muchas cosas! ¡Así mismo es el primo! ¡Ay, mi primo! ¡Cuántas cosas, mi primo! ¡Sí, usted sabe que no viene caigado! ¡Entremos caigadito! ¡Ay, Dios mío! ¡Uh! ¡Ja! ¡Pero, wow! ¡Pero vienen caigados, sí! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Mi primo! ¡Usted sabe que no podíamos dejar de venir a visitarla! ¡Ah, pero usted sabe cómo es! ¡Ah! ¡Ah! ¡Entren fácil! ¡Pónganse cómodos! ¡Esta es su casa! ¡Gracias, prima! ¡Gracias! ¡Gracias, prima! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos a arreglar esto aquí! ¡No se preocupen! ¡Qué dulce! ¡Ah! ¡Pero tienen hambre! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ese es un guineito criollo que yo tenía por ahí! ¡Pero ya te lo encontraron! ¡Cómo se lo... Imagínese, prima, que el hambre nos pregunte! ¡Está bien! ¡Cómo es! ¡No hay problema, prima! ¡Déjame llevar esto para acá! ¡Ay, pero mi primo! ¡Usted no sabe lo que yo le tengo por ahí! ¡Dígame, prima! ¡Hay un juguito! ¡Prima, por el anugado que estoy trae ya me he dormido! ¡Ahora mismo se lo busco a mi primo! ¡No se preocupen! ¡Ay! ¡Los primos llegan cargados! ¡Ellos no han abierto todavía la maleta! ¡Pero! ¡Para traer tanta maleta es porque hay muchos regalos! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Venle a esta limpiadita aquí! ¡Porque tú sabes que la gente de Nueva York es privona! ¡Y es delicada! ¡Y tú sabes! ¡Ven este susito! ¡Y de una vez no quieren venir para el patio! ¡Ay! 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 ¡Amen tarajo por ahí! ¡Afáname rápido! ¡Hay que se me sequen estos rolitos! ¡Poder hacerle una comidita cómoda! ¡Ay! 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 ¡Pero mi matita así tan linda! ¡Déjame echarle agua a la ñiña mía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi ñiña! ¡Mi ñiña! ¡Ay! ¡Cochita de mamá! ¡Qué linda está mi plantita! ¡Shu mamá! ¡Pero qué linda está esa matita! ¡Ay! ¡Pero! ¡La cochita! ¡Ay! ¡Pero te echando un cabullito! ¡Me ha hecho una flor a la ñiña! ¡Ay! ¡Mira un hijito! ¡Ay! ¡Cochita mía! ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Ay! ¡La mata de su mamá! ¡Se me va para que mantengan! ¡Fresquecitas! ¡Mis plantitas! ¡Qué cochita más linda! ¡Ay! ¡Déjame seguir limpiando! ¡Mis! 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 Mira! Santa. Mi rabito de sol Mi niña Mi rabito de sol Yo veo mi botita ¿Qué le ha pasado? ¿Pero y qué es lo que pasa? ¿Qué escándalo es? Ay, mi rayito de sol ¿Pero y qué? Esa era mi niña ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué yo voy a hacer ahora? Mi planta preferida Por eso se cayó ¿Y ya? ¿Y ya? Es una planta Es una planta semestre Pero donde quiera hay de eso Coma Ven acá Prima Eso voy a hacer ahora conmigo I'm sorry Prima, ¿pero usted hace tantos escándalos por eso? Pero que esa era mi plantita Pero si fuera tan fea Si fuera un orquídea No, hombre ¿Cómo que fea? No, pero señores La gente no sabe lo que valoran las cosas Mira Ay, pero mira Mira, mi planta estaba destruida No, pero es lo increíble No, 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 no No Ay Ay, espera Mi amor Mi amor ¿Y qué vamos a hacer con esa gallinita tan borrita? Ay, qué gallina Esa gallina lo que da un sancochito Yo no puedo ver esa gallina dando vueltas Y ahorita le caigo a traer la madre Y tú viste la mata llena de aguacate Vamos a llevar una maleta llena de aguacate Porque Dime tú Esa aguacate de ella no sirve No, es que Esa aguacate ahí haciendo nada Mi primo Hey Ay Ay, morir Ay, morir Ay, morir Y tú le dices Gracias, prima Está buenísimo, mi primo No, no, no Tremendo Pruebe eso Para que usted vea Ay, bueno Que está cargado de leche Guau Sí, sí Ay, que para acá Hacemos Los jugos buenos, prima Qué madura, prima Ah, usted sabe Gracias Nosotros nos sentimos tan contentos Aquí además yo no me quiero ir de aquí Ah, no, disfruten, disfruten Usted sabe que para eso estamos la familia No, no Para darle lo que tenemos No, usted sabe Siga haciendo ese morito Es para allá que vamos a comer casamente Ay, quédense ahí Están en su casa, eh Sí, sí Sí, sí La prima Tiene mucha tensión Porque no le echó hielo Óyeme Vamos a quitarnos la ropa Vamos a caerle atrás la gallina Adiós por ahora, mi Anda, pues un juguito Adiós Chimaima Vengan a comer, mis hijas Vengan Las que a ellas les gusta Están más goiditas Espérame ahí Uy, échala, échala para acá Atájala ahí Atájala ahí Ay, pero mi amor Ay, 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 ay Vamos, vamos Se nos van a ir la gallina Oye, oye Vamos, vamos Por aquí Ven, ven, por aquí, por aquí Por aquí, aquí hay una Oye ¿Qué es? ¿Qué es? Cala atrás, cala atrás Atájala ahí Mi amor, pero Dios mío Que no fueron Sí, vamos por allá, vamos por allá No, deja eso, deja eso Vamos a caer la gallina Ven, ven, ven Agarra esa pinta Qué bonita Está Agarra esa pinta Chimayma 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 ¿Dónde está Chimayma metida? Estoy desesperada buscando a esa gallina ¿Dónde se ha metido esa gallina? Ay, Dios Que no me la haya pasado una a la gallina Chimayma Chimayma Bueno, esta gallinita Ella ha cogido Pero Ya está casi lista Ahí para Para No, mire Encontré dos limoncitos en la nevera Mi amor, pero tú eres especial Tú eres tremenda Claro, déjame eso ahí La gallinita que está bonita Mira cuánta grasa Y goida Vale la pena Le trajo Sí, hombre, mi amor Tranquila Que yo deseo esto Déjame yo Sí, sí Me voy a cambiar de ropa, mi amor No te preocupes Esta prima tiene estos cuchillos Gosto Sí, aquí en esta casa Pero Dios mío Pero Mi prima ¿Qué lo hago te hace? Ahí la gallinita Que De ahí atrás Que cogí La que estaba más goida La pinta ¿Cuál pinta? ¡Chimaima! ¡Ah! Prima, pero ¿qué pasó? ¿Pues la gallina no es para comer? ¿Se la cortan a la gallina? ¡Chimaima! No, prima Estás tranquila ¡Chimaima! Estás tranquila ¡Ay! ¡Chimaima! Está huevito Mira que tenía ahí La gallina ¡Chimaima! ¡Me va a dar una crea! ¡Te pego! No se ponga así, prima Estás para gallina Son para comer Si la que uno la caiga ¡Chimaima! Ahora está llamada alcohólica ¡Chimaima! ¡Pero vamos a sacrificar a mi gallina, prima! Déjeme la gallina Eso es para yo comernos Nosotros Ahorita cuando usted Como muro Va a decir ¡Ay! ¡Pues estaba buena! ¡No! ¡Me prego! ¡Pero mi gallina! ¡No, tranquila! ¡Chimaima! 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 ¡Eso es para comer! 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 Prima, váyese a media aire ¡Váyese a media aire Y me voy a calentar el aceite ¡Pero que la sufriamos rápido! ¡Ah! ¡Chimaima! Si servimos ¡Me da un poco de pasto! Espera Déjame abrirme ¿Qué estás haciendo? Me siento muy desgraciada, vamos a ir aquí ¡No! ¡Gran poder de Dios! ¡Pero mira qué desastre han hecho esta muchacha! ¡La pasta con la que yo duro más de 15 días! No, pero esta gente, esta gente no tiene el principio La verdad que no, esta gente No, 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 pero mira Mira qué desastre, ¡ay Dios mío! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Sacramento del altar! ¡No, esto no puede seguir así! ¡Mira qué desastre! ¡Pero esa niña no tiene costumbre! ¿Y qué es esto? ¡No, no, 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 no puede seguir así! ¡Petra! ¡Tú eras trapo de campesina! ¡Bullala con esta ropa! ¡Pero qué un choco en esa gallina! ¡Dígame! ¡Ah, ven acá Petra! Yo le trajo una ropita aquí, ven a ver ¡Ay prima, yo estoy triste! Tranquila, mire, 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 mire ¡Ay! ¡Mire, mire los pingos ahí que le traje! ¡Mire cuántas ropas! ¡Mire, mire, mire! ¡Ay! ¡Mire qué zapatico! ¡Mire! ¿Y ese es el número a mí? Sí, eso le sirve ¿Por qué me queda chiquito? ¡No, que eso le sirve! ¡Mire qué chancletica más bonita! ¡Mire, mire! ¡Ay! ¡Qué blusita, prima! ¡Pero papá lo pide! ¿Usted? ¡Prima, tranquila! ¡Mire qué abrigo! ¡Para cuando llegue la Navidad! ¡Pero prima! ¡Pero usted no ha visto el clima aquí! ¡Pero prima, por eso está bien! ¡Ay! ¿Cuándo llegue el invierno? ¡Usted lo usa aquí! ¡Oigame! ¡Déjame a tomar unos aguacates allí! ¡Por eso va a hacer la maleta, May! ¡Usted sabe! ¡Le entregue lo que le había traído! ¡Va a tomar unos aguacates ahora! ¡¿A tomar aguacates?! ¡Sí! ¡Casi nos vamos, prima! ¡Venga de una vez para acá! ¡Qué trapo que estamos genial traídos! ¡Jesús santo Dios! ¡Vean! ¿Y qué es esto? ¡Pero Dios! ¿Y en qué tiempo ya crees? ¡Pero en qué tiempo ya crees que yo me voy a hacer? ¡No me voy a poner eso! ¡Pero Jesús santo Dios! ¡Ve! ¡Unos zapatos chiquitos! ¡Y pelao! ¡No! ¡Pero la prima se está volviendo loca! ¡Pero ve! ¡Esto se despegó! ¡No! ¡Pero señores! ¡Qué falta de respeto! ¡Pero la prima se puso loca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y yo me voy a poner eso! ¡Pero ella está loca! ¡Ella está loca! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Santo Dios! ¡Pero mire! ¡No! ¡Pero santo Dios! ¡Pero entonces! ¿Y este tieto? No, pero ¿de qué zafacón habrá traído la prima eso? ¡Yo soy pobre, pero yo me respeto! ¡No, no, no! ¡Esta porquería, este tieto se lo van ellos a llevar! ¡Yo no quiero tieto en mi casa, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡Pero ven acá! ¡Ay, Dios mío! ¡Si no te lo llevo, mira! ¡Te lo mando! ¡Esta gente se tiene que ir de aquí! ¡Yo no me llamo yo, Petra! ¡Yo no aguanto esto! Mi amor, ten cuidado, tédate ¡Ay, cuida, se me da, mi amor! ¡Oye! ¡Vamos, llevánoslo! ¡Esta gente! ¡Esta gente aquí! Tienes demasiado aguacate aquí ¡Ven, búscalo, ven, búscalo! ¡Ya, ya no podemos tumbar más! ¡Vámonos, vámonos de aquí! ¡Demasiado aguacate! ¡Vámonos que estamos por qué matamos a esta gallina! ¡Tiene un show y un drama! ¡Vámonos de aquí! ¡Yo estoy jazca ya! ¡Sí, sí, jazca! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pero mira, mira, mira qué desastre dejan aquí esa gente! ¡Acá van con los aguacates bajitos que tenía! ¡Yo un aguacate que lo tenía para diciembre! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, pues mira! ¡Esta gente se tiene que ir de aquí ya! ¡Yo no lo aguanto más! ¡No, no, no! ¡No, señor! ¡Ah, mi primo, ya se me van! ¡Sí, prima! ¡Oiga, como lo prometido, deuda! ¡Ajá! ¡Tengo un billete como lo hay! ¡Haga eso ahí! ¡Adiós, tranquilo! ¡Muchas gracias, mi primo! ¡No, tranquilo, primo! ¡Gracias por todo, primo! ¡Vámonos, mi niña! ¡Adiós! ¡Cuídenseme por ahí! ¡Volvemos pronto! ¡Cuando volvemos de viaje, vamos a venir para acá! ¡Ah, usted me avisa! ¡Me encantó de estar aquí! ¡Usted me avisa con tiempo! ¡Adiós! ¡Sí, sí, sí! ¡Vayan, mi gente! ¡Vayan con Dios, vayan! ¡No podíamos estar en otro mejor lugar que en él! ¡Vayan con Dios, mi gente! ¡Ay! ¡Ya usted sabe, primo! ¡Vá, vay! ¡Vá, vay! ¡Sí, usted me avisa! ¡Pues si acaso yo no estoy por estos lados, usted sabe! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, Enrique! ¡Vayan con Dios! ¡Un menudito y 20 dólares! ¡No, pero está increíble! ¡Pero qué salteadores son esa gente abusadora! ¡Una mujer que cogió más de 20 mil pesos prestados para darle vida a esos salteadores! ¡Me matan a Chimaima! ¡Me acaban con la mata de aguacate! ¡Me acaban con la mata! ¡Y también me dejan la nevera pelar! ¡Pero, no, pero esto no sé! ¡Esto, esta porquería! ¡Una semana comiendo y bebiendo en mi casa! ¡Cotilla mía! ¡Y mira! ¡No, pero mira! ¡Saltiadores! ¡Párense! ¡Abusadores! ¡Párense ahí, abusadores! ¡ipárense ahí, abusadores! ¡Párense ahí, abusadores! ¿Qué pasa? Ay, ay, ay. Y ahora chocamos el carro. Se apagó el carro. Ay, tanto que lo dejó la tía. Ay, mira, mira, mira. Ay, se despejó de ahí. Un carro que le costó un millón a tía. Ese pelo, ese pelo, mira. Ay, la suerte que Yari no iba a ir. ¿Tú te imaginas, mi amor? ¿Y qué le vamos a decir a la tía ahora? Yo diciéndole que yo le cuidaba ese carro. Dale 100 dólares. Y dile que ya, que con eso ya resuelve. Vamos a ver si prende, mi amor, para que nos vamos para la casa. Prendió, prendió. Prendió. Vamos, vamos, vamos. Ay, 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 que tía no nos ve a llegar. Estoy asustado. Ay, ¿qué oyó este? Ay, Dios mío, yo creo que estaba en Nueva York. Ay, Dios, imagínate. Imagínate. Ay, mi madre. Ay, Dios mío, yo creo que llegamos. Ay, mi carro. Me lo chocaron. Ay, Dios mío, yo creo que llegamos.